Música Bueno señores muy buenas de verdad que es un placer una vez más por aquí por AME 47 El programa de hoy es un programa especial para mi porque Nuestro invitado hay que decirlo es un honor tenerlo aquí hoy En los años 80 formó una agrupación que impactó a todos los dominicanos Su salida provocó a muchas orquestas que siguieran esta línea Pero hay que decirlo esta agrupación llegó y se quedó en el gusto de la gente Esta figura que nos acompaña hoy es el fundador y director de esta orquesta super famosa Que todavía en este tiempo bailamos los merengues de esta super orquesta Veamos esta vez de quien se trata Música Bienvenido especial para el amigo hermano director una estrella para mi Carlos Grendal maestro bienvenido Hola hola como tu estas Nada viendo que tiene un programa muy alegre Porque tu eres una persona que cuando agarra algo le dedica el tiempo que debe de dedicarle Y creo que si que todo te va a funcionar bien Ya me habían hablado del programa porque no había tenido la oportunidad Aparte de venir aquí de la invitación que me hiciste De verlo pero ya me habían comentado otra persona No 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 Capellán tiene un programa que ese programa esta muy bien Y yo creo que debe de darle continuidad a esto porque a veces hay cosas que se comienzan Y uno como que la autoestima a veces hay cosas que hacen como que uno retroceda Pero tu tienes toda la energía, los conocimientos, tu eres un hombre joven Que ahora que falta mambo como decimos nosotros los dominicanos Claro que si Que bueno maestro es verdad que es un placer que nos acompañe hoy Y vamos a hacer un programa bonito para usted Hicimos una producción pensada en usted solamente Yo sigo diciendo por ejemplo maestro que el merengue de los 80 Que el merengue es nuestra música y cada vez veo que figura como usted Cuando la veo como me transporto a aquella época dorada del merengue de los años 80 Todos nacemos, todos crecemos Ahora nosotros queremos saber donde nace Carlos Querenta Bueno mira realmente este grupo nace de las entrañas No pero usted Ah yo Carlos Grendal ¿Dónde nace? ¿Dónde nace en la Romana? De la Romana De la Romana si yo soy oriental Ok Digo de la Romana porque cuando mi mamá está aquí en la capital Nace Carlos Grendal De meses la Romana La Romana En la Romana, a la Romana le agradezco mucha cosa porque ahí es donde nace Empieza esa matica a crecer Ahí crecieron las inquietudes Ahí el músico que estaba durmiendo despierta Allí participé en agrupaciones como la del Super Combo Perla Y muchas agrupaciones aparte del Combo Perla cuando llego aquí a la capital que me desarrollo Correcto Y que se yo Y me escribo también en la parte oriental Los Mina Ahí nace el grupo Tambo Que bueno En este caso maestro Yo soy lo que digo Que todo ser humano Desde pequeño sueña Con ser algo en la vida Quizás Carlos Grendal Quiso ser músico de un principio Ahora La pregunta es Aparte de músico ¿Soñó usted con ser otra cosa en la vida? No, no, no ¿Músico de chiquito? No, no ¿No soñó ser médico? No, no, no No, no, no El ingeniero Carlos Grendal Porque suena bien ahí El ingeniero Carlos Grendal Suena bien Bueno Es posible Porque Oye Esa pregunta que tú acabas de hacer ahora No Yo no soñé nunca en ser médico No, nada de eso Mira Lo viejo de uno anteriormente En esa época Le gustaba mucho decir No porque mi hijo es médico No porque mi hijo es ingeniero Porque anteriormente La música Realmente no pintaba Lo que pinta hoy en día Hoy en día La música tiene un sitial Muy alto Correcto Es un gran negocio Y anteriormente no Porque anteriormente Lo que se decía era que El músico lo que hace Que bebe romo Y come sancocho Es verdad Por un poco te tocan una fiesta Sí, sí, sí tocan una fiesta Pero ya esos tiempos cambiaron Sí Pero de toda manera Hay que agradecerle A esas personas Que se comían esos sancochos Y ese romo Sí Esa gente Fueron los que impulsaron A que hoy en día Muchas de las cosas Que pudieran estar pasando Estén pasando Correcto Entonces lo que yo creo Es que ahora mismo No he estado de acuerdo Con lo que se manifiesta Del merengue Que el merengue Está de capa caída No, no, no Lo que hay Es lo que estábamos hablando ahorita Detrás del telón Que son modalidades nuevas Que deben de venir Entonces a quien le toca eso Es a los arreglistas A los líderes de los grupos Correcto Poner los colores O sea, colocar los colores Así pues Pero vamos a ir despacio maestro Porque yo creo que la gente Vaya conociendo paso a paso La trayectoria de Carlos Grendal Perfecto ¿Verdad? Perfecto Usted habló que participó En varios grupos Sí, claro que sí Yo pregunto ¿Cómo nace la idea ya De formar usted Su propio grupo De crear el grupo Tambor ¿Cómo nace ese proyecto? Bueno, mire Ese proyecto La idea La idea realmente Nace en Venezuela ¿En Venezuela? En Venezuela, sí ¿Usted estaba allá en Venezuela? Yo recuerdo, sí, claro Yo viví como 4 o 5 años En Venezuela Y formé parte De De La orquesta de Paul Fijiménez Ok No duré mucho tiempo ahí Entré Y duré Qué sé yo Como 6 o 7 meses ¿Pero qué hacía ahí? Yo tocaba percusión Correcto Sí, claro que sí Entonces De ahí Me junto con un señor Que se llama Al Ramos Que es de un pueblo De Venezuela Que se llama Puerto de la Cruz Y nos trasladamos A Holanda Y allí en Holanda Sucedió un problema Y yo tomé la decisión Y dije Bueno, cuando cobre Cobre ahora Lo que voy a hacer Voy a comprar mi ticket Y me voy a República Dominicana Y voy con la idea De formar Una agrupación Que se llama Grupo Tambor ¿Por qué Grupo Tambor? Bueno, lo del Grupo Tambor Fue una idea Que me surgió en ese momento Y como se veía bien Sonaba bien Sí O sea Sonoro Sí, claro Claro que sí Correcto Entonces como yo tocaba percusión Claro Que en ese momento Cuando yo llego al grupo Cuando llego aquí A República Dominicana Me junto con un hermano mío Llamado Pedro Reimer Ese gran arreglista dominicano Que ha hecho mucho tema A Fernando Villalona A muchísimos grupos Y nos encontramos los dos Él estuvo de acuerdo Con lo que yo le plantee Y empezamos a hacer el grupo Logramos hacer el primer long play Recuerdo yo Que Chovy Capellán Por eso te pregunté ahorita Que si ustedes eran familia El Chovy fue el que formateó Lo primero que se hizo de tambor En cuanto a disco Fue el Chovy Capellán El primer long play Cuando él trabajaba para la Cubane Le hizo la propuesta Al señor Mateo San Martín Que ha tenido siempre mucha liga Con los artistas dominicanos Tanto como con Johnny Ventura Con Fernando Villalona O sea Con la mayoría De los que realmente Han creado la base Para que nosotros hoy en día Estemos haciendo lo que estamos haciendo Que bueno Maestro Una pregunta Y no sé si estoy Yo he equivocado Pero yo recuerdo De los muchachos Que la mayoría De las agrupaciones De los 80 Eran de hombres O eran de mujeres solamente Usted vino Con la modalidad De que había dos mujeres En el frente Aparte de dos hombres Como nace esta idea No porque Fíjate lo que pasa Capellán con eso La idea le surge Porque no debo de ser Mequino Hay una persona Que en lo económico Me apoya Que es el señor Rubén Moreno Y me da apoyo económico Yo le planteo la idea Y él está totalmente de acuerdo Entonces un día En unos ensayos A él le surge Y me dice A mi Carlos Pero hay que meterle dos mujeres En el frente A este grupo Pero tienen que ser morenas Las dos Ya yo la tengo Bueno porque Tú sabes que aquí hay Unos líderes Líderes de horqueta Que son Que diría yo Racitas Que si no tienen el cabello Bueno No diga el nombre Sigue Ah bueno Me copiate Ok perfecto Entonces parece Que yo estuve de acuerdo Con lo que él me planteó Porque cuando él Localiza a Ninoca Tiene a Sandra Ya en la mano Entonces me dice Falta una pieza Pero yo creo que la tengo Y digo yo ¿Y quién es? Ninoca Y digo Ninoca Pero Ninoca está con la chica del país Que acaban de regresar De una gira de Estados Unidos Y como que tú vas a hacer eso Me dijo Carlos Date tranquilo Que yo tengo mi visión Y mi punto de vista Yo lo dejé tranquilo Ah pues mi hermano Al otro día se apareció él Con Ninoca Y digo ¿Y qué fue lo que hiciste? Caso porque se hizo un acuerdo Se le dieron cierta protección A Ninoca En ese tiempo Correcto Que ningún Ningún grupo Tenía el aval para hacer eso Y él como económicamente Era una persona pudiente Pues hicieron los acuerdos Se le buscó una casa Un sinnúmero de cosas Correcto Ella estuvo de acuerdo Entonces ahí nace la idea Con esa don morena Porque el grupo cuando arranca Arranca sin mujeres realmente En el primer long play que yo grabo ¿No hay mujeres? No, no hay mujeres Cuando luego yo me encuentro A los 10, 15 años con él Y él viene de Estados Unidos Y pero cada vez que vengo No veo a Carlos ¿Dónde lo consigo? Hasta que logra conectarme Y cuando me conecta Él me dijo a mí Yo voy a hacer que tú logres Lo que tú siempre has querido Maestro Con este concepto Que quizás para él Era nuevo ¿Pensaba usted que iba a tener El éxito que estuvo Tambor? Bueno Porque a veces tú dices Yo te voy a decir una cosa Yo voy a hacerlo No, no, no Mira, yo siempre estuve seguro con eso La fe la tuvo Sí, yo tuve la fe Yo tuve la fe porque Fíjate que lo que estoy haciendo ahora Yo vengo con una propuesta Si se quiere A veces uno insiste con los productos Y no con esta Y no con esta Y no con esta Porque uno tiene que ser con la música Incitente Pero lo primero que yo hice ahora En esta época fue Ubicarme en un alto Y analizar Qué está pasando allá abajo Qué está consumiendo La juventud de ahora Qué es lo que quiere El ser humano de hoy Dentro de lo que es la música baila Esa visión Visión Esa visión Claro que sí Claro que sí Entonces He logrado esa situación He hecho un producto nuevo ahora Muy bueno Porque es una fusión Donde está metido El vallenato El reggaetón Ok Merengue Y sal Y el mismo merengue electrónico Y salsa Creo que está bien Esa propuesta Pero El bailador es el que va a salir ganando El bailador es el que sabe Eso es cierto Maestro En la vida Yo siempre tengo Un concepto De lo que es la vida ¿Verdad? Yo soy lo que digo Que todo lo que Inicia Termina O desaparece Después de unos años De que el grupo Estuvo súper pegado De una empresa Esta que arrasó Y hay que decirlo así Creó Sensación En el pueblo Con un estilo diferente De hacer el merengue Con las dos mujeres Los muchachos Súper cantantes también Sí, sí Cómo no Hubo comentarios En el momento En que tan voz Como que desaparece Hubo comentarios De personas Que yo recuerdo Que dijeron ¿Qué pasó Con tan voz? Muchos dijeron Que hubo Un mal manejo De su director Es cierto Mira Jay Cuando tú Ocupas las primeras Posiciones En un pueblo Hacer un nombre La brega Porque no solamente El dinero Porque aquí ha venido Mucha gente Con propuestas Con mucho dinero Que han tenido Que recoger Y irse Si tú no tienes Lo que se llama La conexión Con el consumidor O sea Con el que consume La música Si tú no tienes Esa visión Tú puedes tener Los millones Que tú tengas Y mira No va a pasar Nada Entonces Este es un trabajo Científico Si se quiere ¿Tú sabes A quién le tengo miedo? A Bonnie Cepeda ¿Por qué? Porque Bonnie Está ubicado Con esto No quiero decir Que los otros Tendrán Se ubicado Ahora Lo que pasa Es que Bonnie Desde que comienza Su carrera Yo soy muy conocedor De lo de Bonnie Cepeda Bonnie Yo no creo Que Él en una entrevista Que le hicieron En Telemicro Él dijo Bueno Ahora voy a hacer La cosa Por donde realmente La gente Está consumiendo Le tengo miedo Al flaco Es peligroso Al jefe Es profundo Al jefe No, no Es profundo Hermano Con su permiso Vamos a una pausa Porque hay muchos temas Que quiero ir tocando Con usted Tema Desde esa época Hasta la que estamos Ok Vamos a una pausa Y vamos a un breve Ok Seguimos conversando Con el maestro Carlos Grenda Que hay que decirlo Es una leyenda Del merengue Hablando del merengue Maestro Hay que decirlo Pocos Periqueros Se mantienen Ahora mismo En el gusto De la gente Sería por ejemplo Lo hacen quizás Y quizás no hay Sergio Vargas Los hermanos Rosario Toño Hasta Eddie Herrera Vamos a ponerlos así Otros se van por Centroamérica Usted lo sabe Por esos países Y pican en toda esa zona El merengue En este momento Y hay que ser claro Yo creo que usted Como dijo ahorita Un hombre de visión Ahora mismo El merengue Está en un mal momento Por llamarlo así Está por debajo De los géneros Que están al gusto popular Por debajo De la bachata De la reggaetón De la salsa Ahora Yo le pregunto a usted Como merenguero ¿Qué ha pasado con el merengue? ¿Qué le falta al merengue? Jay, mira Lo de estar por debajo La primera música Que nosotros internacionalizamos Como pueblo Se llama La tambora y la huella Correcto Vamos a poner claro Porque yo veo La televisión Y veo los programas Y veo que todo el mundo Tiene punto de vista equivocado ¿En qué sentido? Señores Son colores Lo que le falta al merengue Cuando la producción mía Nueva Que yo acabo de terminar Salga Al mercado Se van a dar cuenta Por donde anda la cosa Omega conecta Con un estilo Juvenil Muy agradable Ahora ¿Dónde viene el problema de Omega? Con todos los problemas Que él tiene alrededor Que él se lo ha creado Y él entiende Que por ahí es que funciona Está preso ¿Tú me entiendes? Todos los conflictos Que él ha tenido Que fue lo que dijo Sergio George Una vez que le hacen la pregunta Ese merengue urbano Ese mambo La propuesta está buena Pero hay una situación La lírica La letra Deben de cambiarla Sí Porque hay cosas que se producen Ahora Yo también Mira Aquí cada quien Tiene Tiene alguna culpa Con respecto a lo del merengue Hay una situación El merengue Es nuestra música El merengue No puede estar por debajo De ningún género Que venga A incubarse Aquí a esta isla Es que no puede ser Bueno Pero entonces ¿A quién le vamos a echar la culpa? Alguien tiene la culpa Oye lo que hay Así es Oye lo que hay Así es Porque fue lo que dije En estos días Que no Que Quinito Johnny Ventura Que está un encuentro Con Danilo Medina Con todo el respeto Que merece El señor presidente De la república Yo lo que creo Porque una vez Él sabe que tuvimos Una reunión En la zarazota Cuando él tenía su oficina Antes de ser presidente Y él sabe de que hablábamos Con respecto al merengue El merengue hay que ponerlo Etiquetearlo El merengue es nuestra música Vete a México Inventa con esos sombreros Vete a Colombia Inventa con la cumbia Vete a Argentina Inventa con el tango Pero el problema es maestro Y yo no sé que estoy equivocado Lo que te acabo de decir El estado promueve esa música Si Pero que el estado Debe de proteger el merengue En las escuelas ¿Cuántas veces lo vamos a hablar? En las escuelas En México especialmente Claro A los estudiantes Se les enseña Claro Claro que sí La valorizan La valorizan Entonces el estado Debe de hacer algo Claro que sí Entonces por qué le dejan A uno ese problema A uno solo En ese Otra cosa que hay Perdón que te interrumpa Es que no hay unión Aquí no hay unión No hay unión Y no lo dicen Yo veo que lo entrevistan Y nadie lo dice Porque cada quien Jala para su lado No yo tengo una Prado del año No yo tengo casa Hay hipocresía No yo tengo finca A mí no me interesa Nada de eso Hay hipocresía Entre los merengueros Claro que sí Si en un momento dado Tú tienes un buen producto ¿Cuál es el deber De Rafa De Sergio Vargas De los pudientes Del merengue Si ven de comprar ¿Qué es lo que tú tienes Fulano? Vamos a ver Vamos a sopesar eso ¿Está bueno? Vamos arriba Y proteger O sea protegerse uno con otro Pero ellos entienden Que deben de estar Todo el tiempo ellos Entonces ahí es donde Está el problema Ellos saben lo que yo tengo Ellos no saben Lo que yo tengo Debajo de la manga Entonces Viven minimizando Al que no tiene economía Como la que tienen ellos Y se vive hablando En los programas De que el merengue Que vamos a hacer Mira Mira todos los líos Que se ha hecho con eso Pero el que tiene el ultimátum Es Danilo Danilo que tiene que decir Lo que ve es esto Fuego a la lata Pero hay que fomentarlo Claro que sí Eso es así Donde usted está sentado Hubo también Un manager Muy reconocido Del merengue Gerardo Díaz El Toro Ok Porque hicimos un programa Hablando Analizando el merengue Dominicano Y lamentablemente Él dijo Que el merengue Se está muriendo Dice El Toro Que el merenguero Más joven Aparte de Rafeli Es El Torito Y va a cumplir 48 años De edad Ahora Que ninguna muchachita De 15, 16, 17 años 18 Va a verlo Dice Vamos a ver a un lado No lo van a ver Ahora Yo pregunto Aparte De los colores No necesitan Nuevos cantantes Jóvenes El merengue Bueno mira Es que Que reciban el apoyo De lo que supuestamente Tienen dinero Hay una situación Mira la juventud Hoy en día Es muy voluble El Toro Con todo el respeto Que merece el Toro Del negocio Que lo conoce Pero aquí Lo que tenemos tiempo En el negocio Conocemos la situación Porque yo no me lo he pasado Una tarima solamente Haciendo pizza Vamos una de peperones No, no, no Yo sé lo que hay dentro Del negocio Ahora cometí mis errores Porque es lo que te digo Cuando tú estés en los primeros lugares Tú lo que tienes alrededor tuyo Es que todo lo que tú dices Están que estés mal Están que estés mal Están que lo aplauden Está bien Porque tú eres el jefe Entonces esas fueron De las cosas que a mí Me hicieron daño Entonces lo que te quiero dejar Dicho con esto es Es que es un peligro Cuando tú agarras un tema Haces una inversión Con un muchacho Como este esta juventud Ahora mismo Son muy volubles Entonces tú le sueltas un tema La energía que hay que invertir Buscar el tema Hacer todo eso Y después al final Viene el conflicto Viene el conflicto Entonces que fue lo que yo hice Cuando yo visualicé El problema que tenían Muchos líderes con los cantantes Yo dije espérate Se la voy a poner en China Viene Coreado Aquí va a cantar todo el mundo Coreado Ahí tú no identificas a nadie Ahora ¿Quién hace la música? ¿Quién es que hace Las ideas, los colores? Carlos Grendal Y así lo hice Danilo es un buen intérprete Luis Reynoso es un buen intérprete Claro, una estrella Esos muchachos Hacen un trabajo tremendo Pero hay una situación Parece mentira Y es verdad Al lado de mí Hay una luz Que yo suelto Que ellos al lado de mí Le llega Porque la cuestión es que Tú no le puedes soltar La administración de una empresa A un hijo tuyo Porque sea tu hijo Si no está capacitado No lo haga Entonces eso pasa en la música Porque estamos hablando De que no hay quien Quien sustituya Pero el problema Es que para preparar Estos muchachos Estos muchachos son muy Muy inestables Oye cuál es el lío que hay Entonces lo que hay que hacer El que tenga la habilidad En lo que aparece Aquí en tú O sea que venga El sustituto de fulano Eso no es tan fácil La música que se hicieron Aquí en los años 80 Los colores Que implantaron Todos esos grupos Los muchachos de ahora Están caminando En base A la tecnología La tecnología Se la ha puesto fácil Pero le ha hecho daño ¿Cómo hago yo un arreglo? Sin guitarra Sin piano Y sin nada Oye el lío Oye la capacidad Que nos dio a nosotros Esa época Oye la capacidad Que nos dio Y ninguno se parece Luis Ovalle No se parece a lo que es Porque uno tiene que estar Patentizado con lo que está Pasando en los programas Fuertes A este programa De extremo extremo Van muchos grupos Y hay muchos grupos Que van ahí Por la influencia Que tienen Que es para rellenar ¿Tú me entiendes? Porque si hay una persona Que es el que tiene La situación en la mano No, no, no Espérate, espérate Pero lo ponen Y ya Ellos hacen un concepto Pero fíjate que Si es mambo Es todo igual Tú nada más Tienes que cambiar la cara Pero la base es la misma Correcto Pero ninguno de los temas Por ponerte uno De lo que hizo Jerry Valga Se parece a ninguno Ni lo que ha hecho Johnny Ventura Ni lo que ha hecho Wilfrido Valga Entonces por eso Esa gente Son tan grandes ¿Qué es lo que te pasa? Eso no es tan fácil De erradicar a esa gente ¿Qué te pasa de Quinito Mendes? Bueno, Quinito Mendes Tiene mucha habilidad Es lo primero ¿La está utilizando? Bueno, últimamente Yo creo que Él es un tipo inteligente Y como él tiene Tanta inteligencia Yo lo que creo Que él debe De El potencial que él tiene Porque él tiene Mucho potencial Que La casa tiene cinco cuartos Que coja uno Y los otros los reparta O sea Con esto Lo que te quiero dejar Dicho en síntesis Es que por ejemplo Darle un arreglo A Juan Valdés Porque todos esos muchachos Que están ahí Que arreglan Conocen la línea De cada uno de nosotros Correcto, correcto Así es Trabaja menos Mira, tiene que hacerme El arreglo Con este concepto Así, así, así Pero hay un momento Que uno tiene que salir Yo no he salido Porque el potencial De colores Yo todavía lo tengo Pero usted cree Maestro Que en esta época Tambor Conecte con la gente Bueno, pero nada más Mira, nada más Hay que ver Por ejemplo El caso Hay mucha gente Que manifiestan Que la interpretación De ese último tema De esa salsa Que se hizo No soy yo Que lo canto Porque hay una gente Que tiene un punto de vista De mi persona Ese tipo Lo único que hace es eso Ahora yo lo que hago Que lo invito Y aparte Hay otra que me gustó a mí Que es Filete Ah bueno Ah bueno Míralo ahí Para que tú veas Que es para salseros Que no solamente Haciendo pizza No, no, no Porque es que el ambiente Está lleno Con la salsa Está muy saturado Con lo que es romanticismo Pero hay muchos muchachos Que tú le dices Ah pero eso es lo que La gente está consumiendo Pero a veces los medios En cierto aspecto Tienen culpa de alguna cosa Así es Porque el merengue aquí Debe de estar siempre En los primeros lugares Yo soy uno de los más jóvenes De los clásicos Yo no me considero un clásico La gente entiende que sí No, tú perteneces a los 80 No, tú estás ahí metido Yo no me considero Ser un clásico Pero Hay un proyecto Que se sometió Ahora recientemente Ajá Que estaba por hacer Los leyes De que todos los medios De comunicación Radio, televisión Tienen que poner Obligatoriamente Un 50% De la música Dominicana De merengue ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Es posible que tú me digas Mi Carlos Pero espérate Que hay muchos intereses Creados Y yo No, no Yo estoy de acuerdo Porque es que en otro país Se lo tiene Por ejemplo Oye, México Y Brasil con su samba ¿Quién inventa Con Brasil con su samba? Mira lo que hicieron ahí En los juegos Eso Eso es samba Por todos los lados Por todos los callejones Y como usted mencionó México y otros países ¿Tú me entiendes? No se juega con eso Ahora mismo acabo yo de hacer Por cierto En la producción Un tema que se llama Willy Tambora Willy Tambora Pero yo quiero que tú veas Que tema yo hice ¿En alevosía qué? A nuestra música A donde menciono A Juan Dulito Al trío Reynoso Al Tatico Enrique ¿Me entiendes? Entonces vengo bajando Y me encuentro con Johnny Ventura Luego paso a donde Wilfrido Valga Wilfrido Valga Viene Entra Bonnie Porque Bonnie Era músico de Wilfrido Valga Al salir de Wilfrido Valga Forma Tienda Aparte Con Carlos Manuel El Zafiro La Gran Horqueta Y se va digregando O sea De todito un chin ¿Tú me entiendes? Es como una historia Para que la generación De hoy en día Porque hay cosas que a veces A la juventud de hoy en día Hay cosas que yo No lo culpo Es que no la conocen la historia No la conocen Entonces ¿Quién debe de ser El encargado? No sé si cultura o quién Pero deben de hacer algo Así mismo es Maestro con su permiso Vamos a otra pausa comercial Y seguimos conversando Con el maestro Carlos Grenda Lo vemos en breve Seguimos conversando Con el maestro Carlos Grenda Director y fundador De la Orquesta Tambor La salsa dominicana Maestro Hay que decirlo Está pasando ahora mismo Por uno de los mejores momentos En la historia de la salsa Muchos intérpretes nuevos Con muchos colores Se han convertido En la figura De este tiempo En la salsa ¿Qué piensa usted De la salsa Que se está haciendo ahora Aquí en el país? Usted personalmente Como arreglista Como músico Y como cantante Mira te voy a decir algo Estamos perfectos Víctor Uai Hay que darle la corona Tanto a Víctor Uai Como a Juan Valdés A Minaya O sea que son la gente Que han estado Rondeando el caldero Para ver Para lograr Etiquetear La salsa internacional Correcto Lo primero que entran aquí De Sudamérica Son los satélites de Venezuela Pero desde ese tema Pensando en ti A esta altura de juego Han caído buenos aguaceros Claro que sí Luego entra Colombia Con su Fruco el Grande Que fue el primero El pionero El pionero Fruco el Grande Que veo que nada más Mencionan a Guayacán A Nietzsche Y no mencionan a Fruco Fruco es el pionero Colombiano de la salsa Yo lo menciono a fuego Claro que sí Y Fruco el Grande Entonces lo que te quiero dejar Dicho con esto Es que ya tenemos Etiqueta salsera Ahora ¿De qué va a depender? De cuidar el género Porque se enganchan mucho Cuando los géneros Dan fuerte Todo el mundo Quiere cantar salsa Así es Puede ser que la gente Oiga ese tema de ahora Nueva York Y digan Ahí está Carlos Inventando A ver si engancha No, no, no Yo no estoy buscando Enganches con la salsa Porque los números Están ahí En mi primer Longplay que yo grabé Yo grabé cuatro salsas Y eso fue en el 79 Mi primer Longplay de Cubanane El primer Longplay Fueron cuatro salsas Sí, porque Mateo San Martín Oye la voz Y le dice a Pedro Reimer Pedro, acá lo hay que poner A cantar cuatro salsas Como él visita Ese sello Visita muchos mercados O sea que no es improvisado No, eso no fue improvisado No es improvisado Entonces cuando el tipo Tiene la visión De que De que realmente Yo puedo interpretarla Pasan los años Pasan los años Porque no se creía En la salsa Pero Vitor Guay Era uno De los que estaba Pendiente Yo tengo que lograr Etiquetear esto Etiquetear esto Y se puso Se puso Se puso Ahí está Lo logra Oye, insistir con la cosa Cuando un grupo Dicen que no Y tú siendo uno solo Tanta gente detrás De ti diciendo Tú estás perdiendo tu tiempo Tú estás perdiendo tu tiempo Yo sé de eso Yo sé de eso Eso de que Ahorita tú me dices a mí Que si yo creo que con tambor No, porque tambor Es un sello Lo primero que hizo tambor Fue que cuando sale Se presenta como una revolución Porque se crea una revolución Por el etiro del grupo Correcto El que diga lo contrario Es una sensación Es un mequino Es una sensación Tú me entiendes Eso es así Entonces yo logro Juntar ese conglomerado Y mira como lo pongo A emanar O sea Que la gente lo ve Y lo ve agradable Hay gente que me dice a mí Es que ese grupo Debe devolver Porque los colores Y las ideas Que tú unificas Son muy buenas Para el bailador Así es Tú haces unos trabajos Muy buenos En este caso maestro Hay otros merengueros Que han hecho el crossover A la salsa Unos le han funcionado Otros no Pongo el caso por ejemplo De Manolet Que los reconocemos Maestro amigo y hermano Mi compadre Manolet Claro que si Está mi compadre Pacolet Pacolet también También Que están haciendo Buenos temas En salsa Hay otros Que lo han intentado Ricky Castro ¿Cómo te piensas De Ricky Castro Como salsero? Bueno Mira A veces ¿Qué podría yo decir? Porque el problema No Es que hay algo Que está claro Aquí hubo una persona Que estuvo en la orqueta Joven Que se llama Manuel Ese muchacho Lo único que hacía Era lo que hacía Juan Pachanga Con Con Dionis Fernández Que debió de haberse puesto En una escuela Pero parece que no Que no tenía el ángel Para eso Entonces lo que te quiero dejar Dicho con esto Es que ahorita te dije Que cuando los géneros se pegan Todo el mundo lo que busca Es engancharse Ahora Yo no creo que lo mío Sea un enganche Porque la historia está ahí La historia está ahí Entonces hay personas Que son guerreros Que cuando tú dices La verdad de la cosa Este es un pueblo Que cuando tú la verdad la dices Tú encuentras Miles que te caen encima Aunque al final Te den la razón Tú tenías razón Entonces yo lo que creo Es que todo lo va a decir El tiempo El tiempo Que siga haciendo Lo que él está haciendo Porque vuelvo y te repito Hay muchos Que son salseros Porque Por ejemplo Hay una persona Que me dice Hay un muchacho Que se llama Cheche Que es conocido mío Y me dijeron Que él grabó Un producto De salsa Nada Dentro de lo que yo Conozco de música Yo he visto mucho Aguacero caer Y hay personas Que yo no lo he visto En el camino Y esto no es un invento Lo he llamado Así es Esa es la realidad En este momento En el país maestro Y quiero que me haga La creación Todos los temas Que están sonando La mayoría Son temas románticos Usted viene ahora Con una línea Salsa también Pero más incendia Eso es lo que digo Que viene con los colores De la salsa de verdad De la salsa vieja ¿Por qué Usted decide Coger esta línea Y no la línea romántica? No porque mira Dentro de lo que yo he hecho También yo vengo Con un merengue romántico No pero salsa No salsa Bueno salsa ¿Por qué no elige Hacer salsa romántica Y no elige Hacer la salsa pesada La salsa romántica? Fue un análisis Que se hizo Entre Vítolo y yo Hicimos un análisis Y me dice Carlos mira Tú tienes que venir Con algo Que esté diferente A lo otro Porque la salsa romántica Hay mucho De salsa romántica Pero esa salsa Que tú tienes En Nueva York Es una salsa Que es realmente Para el bailador Aquí se piensa poco En el bailador Y yo lo entendí Perfectamente Él me dijo Voy a hacer un trabajo Para el bailador Y nada Yo estoy satisfecho De lo que La propuesta Que nos hicimos De ambas partes ¿Esta es el maestro Víctor White? Víctor White Correcto Y me parece Que una de las personas Que más cerca está De la realidad Con los colores De la música salsa Entonces lo que te quiero Dejar dicho con esto es Que tenemos la etiqueta Ahora Van a ser poco Los escogidos Como tú dijiste Pueden haber Los llamados Y poco los escogidos Si pueden haber muchos Pero al final Al final No espérate Este está No este no está No este está Porque ese sedazo viene Así es Es una realidad Ahora Fui exitoso Como merenguero Y mientras vida tenga El nombre que he hecho A quien debo de agradecérselo Es a la guira Y a la tambora Porque ahí me inicio Y no puedo ser mal agradecido Ahora Que tengo El swing de salsero Bueno El saúl lo tiene maestro Lo tengo Entonces por eso Lo estoy aprovechando Correcto maestro Ese tema Nueva York Es una historia real O ¿Cómo pasó con la gente? No Es una historia real ¿Suya? Si una historia real Si Cuéntame un poquito De esa historia Bueno Tú sabes que la primera Nueva York La primera gira que nosotros Que hace tambor a Nueva York Calito que lo ponga de fondo Por favor Calito Yo no Yo no pensé nunca Ya cuando quedaba La última actividad Que nosotros salimos Del sitio donde estábamos tocando Que vamos a recoger Porque vamos a ir al aeropuerto Oye allí lo que se presentó Fue una nevada Mi hermano mire Algo fuera de serio Correcto O sea me sorprendió Me trancó tanto Y entonces me viene la idea De eso que me pasa Y entonces lo que hago Que memorizo Ese momento Y lo hago realidad En el día Ahí está Esa es la idea Plasmado Claro Ahora ¿Cuál es la ciudad Más famosa del mundo? Nueva York Nueva York Esa fue la pregunta Que yo le hice a Víctor Víctor ¿Cuál es la ciudad Más promocionada del mundo? Así es Y él me mire y me dice ¿Más promocionada del mundo? O Nueva York Y yo pues mira Esto es lo que va Ahí es Esa es la realidad En este momento maestro Yo le voy a hacer Una serie de preguntas Ajá Y quizá le voy a hacer Algunos nombres Y yo quiero Su respuesta Su opinión personal ¿Verdad? De cada pregunta Que yo le haga Por ejemplo Ese tema Que usted está sonando En Nueva York Es arreglo del maestro Víctor White Pero yo le voy a dar Algunos nombres De arreglistas Y yo quiero Su consideración ¿Cuál es el mejor De ellos para usted? Está Víctor White Ramón Orlando Juan Valdés El maestro Manolet También que está Arreglando salsa Y también vamos a poner Este muchacho de ahora Se llama Manuel de la Chiquito Timbano Ok perfecto ¿Cuál de ellos Para usted es el mejor? Mira, mira, mira Hay una situación La experiencia No se improvisa La experiencia No se improvisa Eso es verdad Ningún muchacho Por colores que tenga Para brincarle A un Víctor White Por arriba Con vivido Todo lo que tiene Brincarle a un Ramoncito Baloy Brincarle a ese muchacho Por encima Es muy fuerte A un Juan Valdés Brincarle a un Juan Valdés Por arriba Oye, esto no es a lo loco Esto no está hecho a lo loco Parece Porque el hecho De que tú hagas un arreglo Y conectes con el público En el caso de este muchacho De chiquito De Manuel Que me dijeron Que hubo un sitio Que le hicieron una pregunta Que si él no conocía A Orete Vila Y él le dijo a la persona Que no Oye Cuando yo tocaba percusión Eso es trágico Cuando yo fui a Nueva York Hay un sitio que se llama Que yo lo menciono En Nueva York El Beat is Gay Sí Que ahí se reúnen Las grandes estrellas Percusionistas O sea Lo duro se reúnen El Jekse El Jekse Claro que sí Correcto Entonces ahí se reunían Esas grandes estrellas Jimmy Sabatell Rey Barreto Todas esas Entonces El que está en área El que es asofonista Tiene que conocer a Charlie Parker Claro El que toca trompeta Tiene que ser Maya Pellmulson Sí Eso es así Eso es así Maestro con su permiso Vamos a otra pausa comercial Y seguimos conversando Con el maestro Carlos Grendal Volvemos en breve Bueno y seguimos conversando Ya en esta parte final Con esta gran figura Del merengue dominicano Una leyenda viva El maestro Carlos Grendal En el caso hipotético Maestro Si el merenguero Por ejemplo Omega Se quedara solo Se quedara solo Usted lo llevaría A formar parte De tambor Ahora en este momento Dime Omega Que yo creo que tú Cante conmigo Es que hay una situación Todo lo que se ha dado Con Omega Pues pega No oiga Oiga lo que le voy a decir Oiga lo que le voy a decir Esto no está hecho a lo loco Lo de Omega Ha sido una propuesta Juvenil Él se ha salido con la suya Por la misma desunión De nosotros mismos Porque oye que lo que pasa Esa modalidad Que él ha utilizado Así es muy bueno ¿Él canta o no canta? No es que él no canta No, no, no No nos vamos a sentir mal Por eso Porque tú me estás haciendo Una pregunta Y yo tengo que contestarte Claro, claro que sí Lo que es Usted como maestro Ahora Él ha presentado una propuesta Y ese tipo de susurrado Que él utiliza Grueso Ha conectado Con una juventud Y la gente que La gente parece Como está falto de algo Y entonces Uno merenguero con dinero Aquí en este país Entonces en vez de estar hablando Las cosas que no son Deben de buscarle La protección al género Y buscando nuevos colores Y ese tipo de cosas Y entonces por eso Hay una serie de intérpretes Que han llegado Al merengue Y dicen que son merengueros Así es En el caso de Por ejemplo maestro De Fernando Villalola Sergio Vargas Rubi Pérez El Torito Para usted ¿Cuál es el mejor cantante De esos? No, no Ellos todos son buenos Por ahí uno maestro No, no, no Así lo veo yo Así lo que usted No, no me tire ese gancho Porque Te estoy hablando Correctamente De lo que es Correcto, correcto Cada persona de esas Tiene un estilo diferente Y son buenos todos Así es Porque es el problema Que hay con los merengueros Como le quieran llamar De los 80 De los 70 Es el problema que hay Que para sustituir A esos personajes Eso no es tan fácil Lamentablemente No es tan fácil ¿Está de acuerdo usted maestro Con que se explote Loma Miranda? Eso es de nosotros Lo que pasa es que hay muchos intereses Que están de acuerdo Solamente pensando En lo que va a producir Económicamente Loma La loma esa Loma Miranda Sí, Loma Miranda Entonces yo no estoy de acuerdo Eso es del pueblo Porque hay un grupito De tigres Que lo que quieren escoger Es que eso va a producir 4 mil millones de dólares Pagamos tanto de esto Tanto de esto Y la mano metida por abajo Cada quien jalando Así es La cuestión para los culos ¿Está usted de acuerdo Con el desfile que hubo Del orgullo gay Aquí en el país? ¿Con respecto? Con el desfile que hubo Del orgullo gay Del desfile de los gays Aquí que hubo ¿Usted está de acuerdo Lo que pasa Yo Mira Yo te voy a decir una cosa Este pueblo es muy católico Y las iglesias No están de acuerdo Con eso que se está manifestando Y eso de Y eso de Dos gays casarse Y ese tipo de cosas Yo no estoy de acuerdo Con eso Porque esa no fue La crianza que a uno le dieron Así es Si usted Cójalo por usted solo No No quiera digregar eso Porque estas sociedades No están en base No están No están hechas En base a eso Correcto Yo quiero que Mi compañero Que es seguidor suyo Del tambor ¿Cómo no? Ese sabe todos los merengues De los ochenta Lo sabe ¿Tú te imaginas? Carlos Grenda Un placer para mí ¿Cómo no? Un placer Me acuerdo mucho De sus temas Muy buenos Bien, bien hermano Y un paladro Y tal No, no Que te lo bailabas ¿Cómo no? Entonces tú crees Que realmente Cuando se hable Cuando se hable De la historia Del merengue De este país ¿Tú crees que a lo mejor Le dan una quinita Al grupo tambor? ¿Un pájaro por el toca? No Una quinita no Porque son los tiempos Que jamás se olvidan Que los hombres se casen Que no Eso está muy mal No, no Porque tú me vas a decir Muchachito ¿A quién le va a decir papá Y a quién le va a decir mamá? Precisamente Oye Le crean una convulsión A esos muchachos Ahí está Papá y mamá Papá y mamá Es una locura Es una locura Claro que sí Entonces Yo siento que tú te pasas Claro que tú te vienes Y te pasas Tú siempre vienes Y te pasas No, no No, porque él está hablando De una noticia Que está en boca O sea que la gente Sí, claro que sí Si aquí Si aquí queremos en Dios Y en la iglesia católica A mí esa no es la parte mía Pero ya me metí ahí Ya dame que seguí ahí Eso no se puede No, no En este caso maestro Ya para irnos Debió el presidente Medina Rechazar al embajador estadounidense Aquí que es gay Bueno fíjate En lo que yo podría estar de acuerdo Es que si Si el pentágono O la Casa Blanca Eh Porque todo En todo hay un beneficio Sí La familia gay es muy grande Y los Los hombres que comandan Naciones como Estados Unidos Lo que andan buscando es El voto Y quedarle inscrito en la historia Porque es político Es político Es político Es político Entonces por eso Yo estoy de acuerdo Del hecho De que estuviera ahí Pero hay algunas cosas Que han pasado Como que Como que se le está yendo la guagua Entonces nosotros No somos de ahí No somos de ahí No somos de ahí Maestro ya En esta parte final ya ¿Cuál es la proyección Que usted tiene para tambor Desde ahora Hasta fin de año? Bueno mira La idea que hay con el grupo es Todo lo que traigo es precisamente Para beneficio del bailador Correcto Estos pueblos necesitan música Porque hay una gran parte De los políticos de este país Que han acabado Con 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 los dominicanos Si hay mucha cosa aquí Que los políticos En su En su gran parte Tienen la culpa Porque hay un tipo de político Que es consciente Que es adivoso Porque realmente Cuando los pueblos Escogen una persona Para que sea presidente Para que nos dirija Es para que hagan la cosa Como deben de ser Correcto Mientras Mientras Estos personajes No entiendan Que ellos Eso no es de ellos Que es un patrimonio de ellos No Es un patrimonio de nosotros Es el pueblo Te escogimos a ti como presidente Pero tú tienes que entender Que tienes que rendirle una cuenta A este pueblo Así es Entonces Esa apretadera Que le dan a este pueblo No debe de ser ¿Está todo de acuerdo Con el Con la austeridad En diciembre Bueno Es que los fines de año Con tanta tuerca Y tanta apretadera El fin de año La tarima Que no la deje de dar Esa tarima Tienen que ir Bueno maestro Un abrazo Agradecido Usted Es una figura De verdad Una obra muy entretenida Como usted maestro Que bien Con mucho sentido Los que expresa Y los que dice Gracias Agradecemos que pasara por aquí Un abrazo Gracias por la invitación Y ustedes continúen Con AME 47 Nos vemos luego Ok ¡Gracias! ¡Gracias!